Después de conquistar el título del torneo de guardianes 2021 del fútbol mexicano, por algunos días fue incierto el futuro de José de Jesús Corona con la máquina de Cruz Azul. Sin embargo, la directiva Celeste informó que es un hecho la permanencia del arquero de 40 años de edad, solo que los mandos cementeros tendrán que decidir si Sebastián Jurado se irá en el equipo o lo prestarán para que tenga minutos en otro lugar. El objetivo de Cruz Azul es ofrecerle un contrato a Corona con la opción de que finalice su carrera en el equipo. Se pensó que el torneo que recién terminó era el último de José de Jesús Corona. Sin embargo, la obtención del título le dio un quiro al futuro del veterano cancerbero.